La ausencia de Hideo Kojima no frena Konami. La compañía ha anunciado que la saga Metal Gear vuelve con el título Metal Gear Survive, un juego de sigilo para cuatro jugadores que está previsto para 2017 en Xbox One, PS4 y PC. Metal Gear Survive es el primer título de la saga sin el creador de la misma, y es que Hideo Kojima anunció su marcha de la compañía y ahora trabaja en solitario en Death Standing. Metal Gear Survive se convierte en un cambio de la franquicia pero con la esencia intacta. El título arranca a partir del final de Metal Gear Solid 5 Ground Zeroes, en una línea temporal alternativa causada por agujeros de gusano formados en el cielo. Los jugadores se encuentran en paisajes desérticos distorsionados llenos de estructuras masivas que no están del todo formadas, así como amenazas biológicas vivas y los restos de una fuerza militar que ahora contamina el paisaje. Los jugadores pueden gestionar estratégicamente las amenazas masivas jugando online en modo cooperativo. También se introducen nuevas armas para luchar contra las criaturas y ambientes letales. Konami ya ha dejado ver las primeras imágenes del juego que ya cuenta con un tráiler. La incógnita ahora es como será la nueva entrega de la saga de Solid Snake sin su creador Hideo Kojima.